Los mexicanos estamos comenzando a vivir la parte depresiva del encierro, de la cuarentena. Estamos muy sensibles y cualquier mensaje que leemos en las redes sociales nos enciende y cualquier mensajito que nos llega por WhatsApp es capaz de deprimirnos, de llevarnos a pensar que vivimos en el peor de los países, en la peor de las realidades. A lo mejor es cierto, a lo mejor no. ¿Cuál es la nota? Que hoy, más que nunca, nuestras autoridades tienen que ser muy, pero muy inteligentes en su manejo de la comunicación. Porque si no, la sociedad no sólo las va a rechazar, no sólo no les va a creer, las va a mandar al diablo y va a comenzar a ser parte de un juego preelectoral particularmente perverso donde al final todos vamos a salir perdiendo. ¿Por qué? Porque el asunto es el coronavirus, no el país. El asunto es nuestra vida, no el presidente. ¿Sí entiendes lo que está pasando aquí? Ojo autoridades, ojo con su manejo de la comunicación. Y ojo tú, que te enciendes cada vez que lees un mensaje. Ojo tú, que te deprimes cada vez que miras algo en el WhatsApp. Actualmente no existe una vacuna para prevenir el coronavirus 2019. La mejor manera de prevenir la enfermedad es evitar exponerse a este virus. Evite el contacto cercano con personas que están enfermas. Pon distancia entre ti y otras personas si el COVID-19 se está extendiendo en tu comunidad. Esto es especialmente importante para las personas que corren un mayor riesgo de enfermarse gravemente. Para obtener más información, visita cdc.gov diagonal COVID-19. Gracias.